Vamos a pedirle a todos ustedes que se puedan poner de pie porque vamos a dar inicio a la introducción de la corte. Señoras y señores, antes de comenzar la noche, yo quiero que le regalemos un fuerte aplauso a Diana e Iván, hoy en este día tan especial. Regánenle fuerte el aplauso. ¡Joyas! Allá en la esquinita están... ¡Eso, cambien, te traen! Así que, señoras y señores, nosotros estamos listos para dar inicio a nuestro programa. ¡Dale la bienvenida a Moisés y a Melita! ¡Y dónde están esos aplausos, eh! ¡Y después es el ritmo! ¡Ándale pues! Y le damos inicio también la bienvenida a Noel y a Valeria. ¡Ellos son la corte! ¡Ok! ¡Ellos son la dama! ¡Y su acompañante! ¡Amel y Valeria! ¡Y seguidamente le damos la bienvenida con fuertes aplausos a Alex y Reina! ¡Amel y Valeria! ¡Amel y Valeria! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Empatidiao! ¡Eso, madera de todos de Santiago! ¡Ahora sí, seguimos invitando! ¡Invitamos a Santiago y Vanessa! ¡Eso, eso, eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Invitamos a Santiago! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Ok, y continuamos Cristel, ellos bailan así Eso, eso Que se vea el ánimo Y en donde están esos aplausos, no se escuchan por favor Y seguidamente les damos la bienvenida a Anthony y Guadalupe Señoras y señores, y ahora sí, yo quiero que los aplausos se escuchen pero fuerte Porque le damos la bienvenida a los novios, a Diana e Iván ¡Uno! 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 ¡Arriba! 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 escuchan qué pasó señoras y señores ahora sí le hemos dado ingreso a los caballeros a las damas y a la respectiva novia y novio señoras y señores ahora vamos a llamar al centro de la pista a los novios porque ahora viene el baile de ellos el baile súper especial este hermoso vals unas canciones dice novio que se la dedica con mucho amor aviso importante ustedes van a hacer como que no hay nadie aquí se puede empezar se pueden decir de todo menos pelearse por favor jajaja esto esto dice así y si pueden todos regalen los manitos arriba manos arriba de un lado a otro llegamos que se vea que se unió la mora ya dejó en el mundo desviado seguimos unidos y enamorados yo sé que nadie pensó que nuestro amor lograría pero aquí estamos amándonos y qué bonita canción yo y sigues siendo mi amor eterno y yo y yo y yo y yo si sigues siendo tu mi sueño eterno y yo dueño de tu corazón soy tan solo tan solo por enviarte se estremecen los hilos de mi alma tan solo por amarte y a mi vida en un instante yo sé que nadie pensó que nuestro amor y como aplauden como aplauden los familiares de los novios y porque también pidió esta canción se la dedica con mucho cariño ¡Vamos! 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 Mágica sensación Hoy sé que te amo ¡Y que se la cante al oído! Sí Poco a poco yo te fui adorando hoy sé que te amo eres mi vida eres mi sol y eres el aire que respiro yo tú tú eres mi vida vida eres mi sol y eres el aire que respiro quiero darle las gracias a tu mamá y a tu papá borrarte la vida el amor de mi vida obvio que hablo de ti la que me hace feliz puede que yo no sea perfecto pero por ti lo intento de esos ojos quiero ser el dueño hasta que tiempo se acabe mija voy a cuidarte pa' que nada te pase porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti has de saber que tú estás hecha pa' mi pa' mi, pa' mi hacia la medida donde andabas perdida le doy gracias a dios porque me mando lo que tanto eso es fuerte los aplausos por favor señoras y señores esos aplausos no son suficientes que se escuchen los aplausos ¿qué pasó? y a la familia Araujo regala el aplauso de todos y cada uno de ustedes de todos los y invitados a esta gran celebración bienvenidos todo cambió cuando te vi oh 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 de blanco y negro a color me convertí y fue tan fácil quererte tanto algo que no imaginas algo que no imaginas voy a entregarte en mi amor con una mirada no, 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 no todo tembó dentro de mí el universo es mi flor que fueras para mí y fue tan fácil quererte tanto y fue tan fácil y lo que no imaginaba fue perder el amor no te pasó todo tuyo yo ya soy antes que pase el razón que no soy el amor tengo que decir que eres el amor de mi vida antes que te ame más escucha por favor déjame decir que todo me di y no, 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 no me gusta simplemente así lo sentí cuando te vi y fuerte para este hermoso Vance que se escuchen los aplausos Ahí está la familia reunida Qué bonito Y cómo participa la gente que está En la parte de allá, en la carpa Que nos están escuchando Regálenle fuerte el aplauso para ellos En especial para los novios Hoy está celebrando Un gran momento, DJ Itabo Vamos a llamar al centro de la pista A Inmenda Berroso Ella es la mamá de Iván Por favor Vamos a llamarla al centro de la pista Pero también recibámosla con fuertes aplausos Y hoy nos van a regalar este tema Bailando Y se llama Mi Primer Amor Eres mi primer amor Eres quien ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia Me tocas el alma Se me acaba el miedo Con ver mi reflejo en tu dulce mirada Ahí está esta canción es lo especial Eres mi primer amor Eres mi primer amor Quien me perdona a todos sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento Se ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te lleno en los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede descallar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Y fuerte los aplausos para este hermoso baile Gracias por la pena El novio junto a su señora madre Que hoy Su niño, su baby Su todo Se casó Una gran felicidad para ella Que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás Mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aún cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Y ahora sí fuerte los aplausos que nos escuchan Muchas pero muchas felicidades a los novios A Diana Ahí Y van Así es Seguidamente Tenemos otro momento súper especial Un hermoso baile Pero ahora vamos a llamar al centro de la pista A Diana Que va a bailar junto a su señor padre Antonio Ortega Fuerte los aplausos Seguidamente los aplausos Y por supuesto nos pidieron esta canción Los escucha bonito La familia Ortega Ahí está Y toda la gente Se encuentra presente Esta es pa' mi vida A más de cincuenta Y no se le nota Sigue siendo terco La familia abajo Trabajo de niño Le ayudo a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Para que me siento Me quito el sombrero Y yo saberte Resumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y que momento Y aunque no lo dice Si se ve cantando El señor Antonio Ardena Con su hija Y aunque es reservado Se le ve que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Ejemplo viviente Y que momento Que es lo que más Ejemplo viviente Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si se ve cantando Yo se lo he notado Y así que fuerte Los aplausos para Diana Por este hermoso baile Junto a su señor padre Amigos invitados Por favor Que se escuchen Los aplausos Y está grande La fila de mujeres Miren nada más Y ahí viene Ahí viene Agárrese 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 A ver A ver Tenemos Que le vale Que le quite Que le quite Más fuerte Más fuerte Más rápido Más rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Ándele Con cuidado Con cuidado Última, última, a ver si lo tumban, ahora sí, porque ya se va a la canción, ¿eh? Última oportunidad, mujeres, échale de bola, novio. Échale de bola, novio. Y ya bueno, ya bueno, ya cae, ya cae. Y todas, 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 todas. Échale. 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 Un aplauso para las mujeres. ¿Y dónde están esos aplausos para las mujeres? Y ahora sí, hombres, ¿y dónde están todos los hombres? A ver, compadre. ¿Y qué estamos? Así es, oye, compadre, pero yo estoy viendo que todavía hay caballeros sentados allá en la carpa. ¿Qué pasó? No, hoy venimos a la cena. No, pero, mirad, más tres pelados, vamos a ver, me está pediendo al novio. Yo creo que esto lo va a durar en cinco segundos. Vamos a pedir que hay más apoyo para que va a ganar el novio. Por allá, alguien. Vamos a ocupar a un caballero más. ¡Ambos, no, 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 no! ¡Y eso es todo, mi primo! ¡Túpele, macizo! ¡Túpele, macizo! ¡Ambos, no, no, no! Échenmelo para arriba muchachos Agárrenlo a todos los pelados Todos los pelados que fueron participando Échenmelo para arriba Hay que eso Una Dos Y tres Hay que hay que Una Dos Eso Están saliendo balas Como el Redwood Eso Ahí se empezó Y la última La última Tres Eso Eso Se cortan los aplausos para los caballeros Eso Se la están arriba Acuérdate que la que se lleva el ramo O la que quiere agarrarse el ramo Es porque se quiere cazar Ok Y se va a casar próximamente Claro que si se tiene que casar próximamente Y acuérdense Acuérdense Y tómenos en cuenta Mujeres Las que tienen novio Levánteme la mano Todas tienen novio ¿A dónde están los novios? Ya se escondieron los novios Porque dicen que A ver si no A ver a quién Quién se lleva el ramo Mi copa Tavo Ahora sí Vamos a ver si nos dan la señal Si ya están listos ¿Listos? Ahora sí mujeres Prepárense Uno Dos Tres Bailándole Bailando 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 Ocho Bravo Pum Uno Dos Arriba Las manos Arriba Las manos Vamos Se la llevó Se la llevó Y se la vieron Se la llevó Mira la vez El aplauso Épale Muchas felicidades A la próxima Vamos a hacer Otra boda Y en dónde está Tabuya Para el novio Sexy Y cómo gritan Las mujeres Ándale Épale De una vez Avientate cinco Lagartijas Agárgalo Tiene 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 Que saque El foie Agua que se está Transformando Con esta luna llena Espérate que hay Niño Niños, tápense los ojos ¿Y dónde está Zabuya? ¡Y los aplausos! ¡Sí! Eso Ahora, todos queremos ver Beso, beso, beso ¡Ay, compadre, ya se está pasando! ¡Ahora sí! Señoras y señores, ahora les vamos a pedir La vueltecita sexy ¡Eh, qué pasó! ¡Ahora sí, muchachos! Vamos a pedirle a todos los muchachos fuertes Que se quieran casar el próximo año Vamos haciendo fila Atrás del novio Por favor, vámonos al centro de la pista Para acompañar Vamos a ver quién se la gana Porque mira El que se gane La liga Le va a tocar bailar Con la ganadora del round A menos que estén casados ¿Ok? Así que ya se las hay ¿Ya están listos, muchachos? ¿Ya están listos? Parece que ya están listos ¡Estamos! Uno Dos Arriba Manos Arriba ¡Fue! ¡Eso! ¡Acho! Uno Dos Tres Y bien listos ¡Bien el tiro! ¡Bien el tiro! ¡Eso! Como que no le vi muchas ganas Pero ya no le quedó de otra Más que meter la mano ¿Los hacemos bailar, Tavo? ¿O no los podemos bailar? Tienen que bailar ¿En dónde está el caballero que ganó? Y la dama ¿En dónde está? Vamos a ver Lo necesitamos al centro de la pista Porque son los próximos Que nos van a evitar a la boda Un día tan especial De la boda de Diana e Iván Así que señoras y señores Vámonos todos con la copita Y toda la familia Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí señoras y señores Vamos a llamar al centro Para que puedan poner el primer billete La primera bendición Llamamos a Ángela y Antonio Ortega Ellos son los padres de la novia Y le denle el aplauso para ellos Ellos son Ellos son los papás de la novia Haciéndoles el honor Por allá de ese lado Y a dónde está toda la gente Que se encuentra presente Levátenme la mano Las dos manos Y regálenle el aplauso para ellos Que se vea fuerte Vamos a quedarnos el frío Vamos a desentumirnos un poquitito Ahora sí Invitamos A la señora Imelda Y a Roberto Araujo Ellos son los padres del novio Y también les pedimos Que lo reciban con un fuerte aplauso De todos Fuerte el aplauso Ahí vienen los papás del novio Al señor Roberto y a la señora Imelda Regálenle el aplauso Ahora sí fuerte Eso Ahí está Y a partir de este momento Te invitamos A quien quiera pasar Con los novios A darle El billete del dólar De dos dólares El de la buena suerte ¿Verdad? De a veinte De cincuenta O de a cien Es más También se acepta Billete mexicano De a quinientos Y de mil pesos Pueden pasar A partir de este momento Los que gusten Vénganse de este lado Y vamos a hacerle una rueda También A los novios A partir de este momento Invitamos a los invitados Quien quiera pasar A este cancel bar Del dólar Regalable Algo a los novios Por favor Pueden Pasar en este momento ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos invitados para que puedan pasar al centro de la pista a dejar su muestra de cariño para los novios. ¡Gracias! 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 Algo para los enamorados, ¿eh? Y seguimos invitando, seguimos invitando a todos y a todos ustedes que gusten pasar con los novios. Echarse una bailadita y por supuesto regalarle el dólar que usted quiera. ¡Gracias! 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 Y así que amigos invitados, los seguimos invitando para que puedan pasar a bailar con los novios. El tradicional baile del dólar. Es el que concede los tres bellos deseos de amor, ayer yo le pedí. Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y no fueras así. Y seguimos invitando y sigamos invitando a más personas para que les pasen. Es más, se pueden quedar a bailar porque ya está la música bien bonita, bien sabrosa para que estemos el frío. ¡Bailamos! Y de paso a paso en la dejaron dos dólares, dos dólares. ¡Cien dólares! Si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No pires que por lejos que te vayas. No sufres solo tú, sino los dos. Yo sé que te he peleado ni muy fuerte. Yo sé que es muy profundo tu dolor. ¿Quién te manda a querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo te lo he pedido. Y que nunca te dejes de adorar. Te prometo que ya nunca la dejamos. Donde quiera que de irte me lleva. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos avanzando. Para que le pasen a dejar por ahí. Háganme tantito la rueda para que puedan pasar los siguientes. Y vamos a ver quién más anima, quién más anima. Si te aguantas como yo te lo he pedido. Y recuerden también que están las cámaras de video para que le regalen la foto. Para que le regalen la sonrisa a las cámaras de video por acá de este lado. Y vamos a quitarnos el frío con esto que tenemos preparado mientras ustedes ponen el dólar. Vamos a ponerles algo más movilito para que se quiten el frío. ¿A dónde está mi raza, Juanita, de Guanajuato? A la gente de la joya, por supuesto, a la gente de la caja. Le vamos a paso. Ánimo. Y ahora me están tiendo la rueda porque ya están esperando con el dólar. Ya lo están calentando en la mano. Bien, le echanse que pasen los siguientes a dejar su dólar por ahí de ese lado. Pasele, pasele, pasele. Y meta la mano que aquí no pique el gusano. Y ya se está forrando al novio, ya se está forrando a la novia. La novia venía de blanco y el novio venía de gris. Y ya se están forrando de verde. Y con patavo. Así es, así que lo seguimos invitando a todas las personas para que puedan bailar el tradicional baile del dólar. Y vamos a pedir que puedan abrir un poquito más la rueda. Ahí está, eso nomás. Así me gusta el calabal de zapatilladito bonito, bonito, bonito. Como en el rancho. Ándale. Y seguimos invitando a más parejas y seguimos invitando a más invitados. Háblen el labrado para que pasen los siguientes. Porque estos que vienen dicen que van a dejar cada uno 100 dólares. Eso, así me gusta. Abajo están los que están tomando cerveza. Arriba la cerveza. 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 Y a dónde están los zapateados. Y a dónde están los zapateados. Y a dónde están las damas de compañía. Están bien contentas. Y vamos a darle chance. A las siguientes parejas. Que quieren dar su aporte. De billete verde. Por el puerito de rana. Mi DJ. ¡Vamos! 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 Ándale, comparen. Y cuando se agáchase con la pistola. Y cuando se agáchase con la pistola. Y ya se va a acabar la canción. Así que apúrense a dejarle su billete. Y cuando se agáchase con la pistola. Y cuando se agáchase con la pistola. O no acaban están pasando los doños para allá. En donde están todos los invitados. Por si alguien quiere. Ponerle algún dólar extra. Porque ya después esto se viene en bailazo. ¿Van comparen? Así es. Y así que les informamos que con esta canción Vamos terminando el tradicional baile del Dogar Así que amigo, si usted no ha pasado Véngase, véngase Porque esto ya se va a acabar ahorita Porque le vamos a seguir bailando, compadre Eso Así que ya saben Y acuérdense que en un ratito vamos a tener música de banda en vivo Se viene una superbangota que viene directamente desde allá de Dallas, Texas Así que ya saben para que se vayan preparando Mientras tanto Ya se va a acabar el baile del Dogar Pero ahorita van a estar los novios pasando Allá por allá, adentro Allá en donde está la carpa Para que se le asignan Para que le sigan poniendo por allá billete verde Eso, fuerte los aplausos Eso Y queremos otro beso Eso Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos ¿Qué pasó? Ya les dio frío, mi raza Ahora sí Vamos a ver Invitamos a Elian y Heysol por acá de este lado A donde están En honor a ellos, todo mundo Con mucho respeto Estiramos la mano Empinamos el codo Y los demás ya se lo saben Nos los tomamos todos Y los novios Y los novios también Que este brindis se ha encruzado Y ahí está A la de tres Una Dos Tres Salud Para los novios Y ahí está Y que me aviente Que me aviente La copa Por atrás Como ya está Una clásica tradición Eso Aviéntemelo bien fuerte La copa Hasta atrás No pasa nada Regálale la plaza De parte de todos los familiares Más cercanos a ellos Eso Qué bonito Qué momento tan agradable Me parece que quieren dar Algunas palabras A alguien Nos vamos a llevar El micrófono para allá Primero que nada Queremos darles las gracias A todos los que nos acompañaron A toda nuestra corte A nuestros papás A nuestros A todos nuestros A los invitados A nuestros padrinos Que pudieron acompañarnos En este día tan especial Para nosotros Solo nos casamos una vez Y sabemos que Pues esto nunca más Va a pasar en nuestra vida Y más que nada A los cocineros Que sin ellos Esto no sería posible A mis abuelos Que se les hizo difícil Venir desde México Pero están aquí Y un gran aplauso Para José Luz y Consuelo A su abuela de Iván Claro Un gran aplauso A mis tíos A mis tías A mis cuñados A mis cuñados A mis cuñados Que nos ayudaran En este gran día Sin Dios Esto no sería posible Y sabemos que esa unión Entre nosotros Es para siempre Y nunca Y nunca Se va a separar A mis primos A mis primas Todos los que nos ayudaron Y hasta que la muerte Nos separe Y ahora el novio A ver si tiene unas palabras Pero creo que ganó No, ya me quitó Todo lo que iba a decir Y ahora Nelly Que venga a decir unas palabras Ahorita viene Pues viene el hermano De Iván Noel Unas palabras Para los novios Por favor You're in the spotlight No estaba preparado Pero No pues Primeramente Les quiero felicitar Aparte de mí Mi esposa Y de toda la familia Araujo Este No, esta es una etapa Muy Muy especial Para ustedes Espero que la disfruten Es un regalo de Dios Que nada más Una vez Aprovechen Este Y que vive el amor Eso Y que viva el amor La compañera Hola Buenas noches a todos Quiero Felicitar a mi hermana Y a mi cuñado Hoy en este día Especial Para ellos No llores No llores Muchas gracias a todos Los que nos ayudaron A Que se diviertan mucho Gracias Y hay mucha cerveza Por si quieren No tengan pena ¿Alguien más que quiera hablar? Ahora sí Tenemos una Tenemos preparado Algo para ti Para los dos ¿Y en donde está Sabuya? Ahora sí Se pueden dar la vuelta Esta sorpresa Es para ustedes Con mucho cariño Fuerte pero fuerte Fuerte pero fuerte Los aplausos Y ahora todos decimos Que lo habrá Y todos queremos saber ¿Cuál es el regalo Sorpresa? Muchos han de pensar Que es una Televisión de 50 y tantos pulgadas Pero no es así Es algo Mucho mejor Mucho mejor Yo hombre Yo sí La tiene ¿Sabes? Ángale Bonito regalo Para su sala Y así Tengo que ser Regámosle el aplauso Fuerte el aplauso ¡Bien! Bienvenidos La trayectoria de esta banda Tiene mucho